La estrella roja de la estelada socialista recibe a las puertas del pueblo. Tras una sinuosa carretera de montaña y un brusco y empinado giro a la izquierda, una gran enseña secesionista ondea al viento en la entrada de la Vileia Alta, frente a un cartel a favor del referéndum ilegal del 1 de octubre y otro que pide libertad para los presos políticos. Aquí somos independentistas, republicanos y de izquierdas. Se presenta Enrique Escola, de 55 años, mientras pasea con su perro por las estrechas calles de este bastión del nacionalismo catalán, donde la CUP arrasa. No solo gobierna en el ayuntamiento, sino que en las últimas autonómicas logró el 47,6% de los votos. Su mejor porcentaje de toda Cataluña. Un gran resultado que la formación anticapitalista espera repetir el próximo 21 de en este municipio de casi 150 habitantes, donde las fuerzas secesionistas sumaron el 86% de las papeletas hace dos años. Incrustado en el Priorat, una comarca de Taranona de fuerte presencia independentista, en la Vileia Alta se volcaron en 2015 con unos comicios calificados de pleniscitarios por el Govern. Aquí, la participación alcanzó entonces el 88% y, ahora, los vecinos muestran su disposición a volver a acudir a las urnas en dos semanas. Lo haremos resignados, porque nosotros ya teníamos un gobierno y un presidente legítimos. Pero por supuesto que iremos a votar, recalca Teresa Rocamora, de 60 años y un lazo amarillo en la solapa. Estas elecciones son ilegales, pero votaremos seguro, porque todos los del 155 irán a hacerlo, apostilla escola. La campaña ha arrancado con todos los partidos volcados en movilizar a los suyos, convencidos de que este factor resultará clave y decantará la balanza entre los dos bloques. El día 21 hemos de ir absolutamente todos, hemos de ganar otra vez en las urnas, insiste Marta Rovira, número 2 de EBC. Porque, si no vamos y ellos ganan, ¿sabéis qué harán? Destruir el modelo de país que hemos construido. A nosotros no nos costará mucho. Nos han llevado los catalanes tal al límite, que la gente tiene ganas, destaca José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos, que considera una incógnita la participación de las fuerzas secesionistas. Las consecuencias del proceso son constatables, más paro y menos empresas. Y habrá que ver cómo responden sus votantes. Las encuestas auguran cifras récord para el 21B. Según el último barómetro del CIS, el 84,6% de los encuestados afirmó que acudirá a las urnas en estas autonómicas, con toda seguridad. Ese porcentaje supera con creces la participación registrada en 2015, cuando fue a votar el 74,5% de los catalanes con derecho a ello. Fuentes de los partidos constitucionalistas opinan que la movilización de los suyos será la realmente determinante, ya que ven menos probable que no vote toda aquella población que ha participado activamente en el proceso durante años. De hecho, los datos detallados del CIS revelan que el 97,6% de quienes apoyaron a Juntz Pelsi en 2015 participarán de nuevo en los comicios, con toda seguridad. Un porcentaje que, en el caso de la CUP, se sitúa en el 92,5%. Nosotros no faltaremos porque nos están humillando. Xavier García Albiol, cada vez que habla, humilla a Cataluña, su raya escona, mientras a sus espaldas se observa toma una batería de esteladas colgadas de los balcones de la Vileia Alta y carteles pegados en fachamas y puertas. Nos sobran 155 razones. El 21 me, en pie. Reza uno de ellos. Sin miedo. Desobedeciendo por la independencia, dice otro, colocado en el propio tablón de anuncios del ayuntamiento, muy movilizado a favor de la secesión y que, en la página web municipal, localiza al pueblo en los paisoscatalans.ampersand.nvsp. El consistorio también se sumó en los últimos meses a las huelgas y manifestaciones convocadas contra la represión del Estado español, abrió sus puertas el 12 de octubre, pese a que era fiesta nacional, y el alcalde, Marc Viñez, se unió a los regidores de la CUP que manifestaron que no irían, voluntariamente, a declarar a los juzgados por firmar el decreto de cesión de colegios electorales para el 1 de octubre, que generó una gran movilización en el pueblo. Votaron 149 personas y el 91% lo hizo a favor del todo ello en un pueblo donde el 100% de los habitantes que participó en los comicios locales de 2015 optó por la CUP. Era la única lista con vecinos. El PP y PSC, sin candidatos, presentaron listas fantasmas con gente de fuera. La Bileia Alta, tras saberlo, se organizó para elaborar una alternativa y concurrir bajo las siglas de los anticapitalistas. No querían que ocurriera como en 2011, cuando no tuvieron tiempo y el día de las elecciones decidieron no votar. El 100% se abstuvo, según explica Ramón Rosario, el presidente de la gestora que se hizo con las riendas del ayuntamiento durante cuatro años. Aquí, entonces y ahora, el consenso resulta más fácil.